A enseñar a como este poner o marcar las letras que son o las palabras que son más importantes de algún texto que nosotros hayamos escrito en pues en Excel Es bastante fácil, bastante sencillo, lo único que tú tienes que hacer es seleccionar las palabras o las letras que tú quieras Puedes marcarlas con una rayita abajo, lo único que hay que hacer es pues presionas y no dejas de presionar para pues marcar todas las palabras Que yo en mi caso quiero marcar todas estas, entonces lo que hay que hacer es irnos a presionamos y no dejamos de presionar con nuestro mouse click izquierdo Lo hacemos y lo siguiente que hay que hacer es de que nos vamos a estar aquí en la opción de inicio Ya que estamos aquí en la opción de inicio, ahí, ya que estamos aquí en la opción de inicio nos vamos a ir a esta opción que dice que está subrayado Entonces simplemente presionamos y como tú notas aquí aparecerá lo que es una rayita abajito de las palabras Y pues si te pude ayudar con este tutorial déjame pues como un favor especial te pido que te suscribas al canal Que me dejes un like si es que puedes y pues un comentario y que compartas el video Hazlo como un favor especial, así que nos vemos en el siguiente tutorial ¡Gracias!